Lo que me interesa en estos presupuestos generales del Estado es lo que dice la ultra pequeña. Para que los telespectadores lo sepan, hay la mayor partida, que es un 30%, es para impulsar la formación profesional para el empleo, las oportunidades de empleo, la orientación profesional y el fomento de la igualdad de oportunidades de empleo. Pero a mí sí me gustaría saber que se especifique qué se entiende por fomentar las oportunidades de empleo y el fomento de la igualdad de oportunidades de empleo. Es decir, hay una reiteración bastante abstracta y sin concretar en los presupuestos generales del Estado de la partida más grande, que me parece gravísimo, tal cual está el país hecho unos zorros. Es decir, aquí lo que hacen falta son tecnócratas que sepan qué hay que hacer para recuperar el país de la tumba económica en la que se encuentra. Es decir, expertos en I más de más I, en desarrollo empresarial, en fomento de la industria, en impulso a las pymes que han sido las grandes perdedoras de todo esto, porque todavía siguen sin eximirseles de los impuestos, sin condonar las deudas, cuando tenemos un país que gracias a los pequeños capitales de los pequeños empresarios, o medianos, han dado trabajo a muchísima gente. El 80% de la estructura económica del país. Y esos negocios están cerrando. Entonces, que en los presupuestos generales del Estado se diga que se va a apoyar todo eso, pero no se especifique que hay medidas concretas para ayudar a los pequeños empresarios, a la gente que da trabajo, a los que emprenden, y tanto, tanto. Es que llevábamos hablando de emprendedores cinco años. El emprendimiento, la ayuda a los pequeños, tal. Y resulta que ha tenido que llegar ciudadanos y decir, no, no. Aquí, por ejemplo, hay una cosa, fíjate, muy gorda. ¿Vos acordáis de cuando Pablo Iglesias dijo, se levantó un día y dijo, voy a ayudar a las madres y a los padres para que puedan cuidar de los hijos, sin tener que los despidan, y hacer un convenio con las empresas, para que puedan ir a casa a cuidar de sus hijos, porque no pueden ir al colegio, no sé qué, no sé cuál. Entonces, ¿por qué han expulsado a Teresa Rodríguez estando embarazada?